Muy buena tarde familia que está con nosotros ya en la segunda emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Buete y como siempre me da mucho gusto el poder saludarlo. Les deseo que se tenga un excelente inicio de semana. Y si en estos momentos usted ya está comiendo, buen provecho. Mientras, yo le platico sobre qué es lo que tenemos con el sistema frontal número 13. Que ya está dejando de afectar al territorio nacional. Solamente deja instalada una masa de aire frío en la frontera norte, noreste y oriente del país. Esto quiere decir que vamos a tener heladas matutinas y noches más frescas en las regiones ya mencionadas. Tenemos evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Aparte de unos canales de baja presión que estarán afectando más bien con lluvias y chubascos en la parte noroeste y sureste del territorio nacional. Vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para este día en el país. En Tijuana amanecemos en 7 grados y tenemos una recuperación de 14. Para La Paz la máxima será de 26, mínima de 17 grados. Para Chihuahua llegamos a los 24, mínima de 8. Mazatlán 26 y 18. Para Guadalajara igualmente una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 11. Para el noreste mexicano, en Monterrey llegamos a una temperatura máxima de 23, mínima de 9 grados. En Luis Potosí 25 y 10. Para Jalapa máxima de 20 grados, mínima de 12. Puebla y la Ciudad de México llegamos a 23 como máxima, mínima de 7 y 9 grados. En Oaxaca vamos de los 11 a 27. Y para Campeche, máxima de 30, mínima solamente de 22 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima de 26, mínima de 20 grados. En Ciudad Mante llegamos a 29, mínima de 17. Para Ciudad Victoria, vamos de los 14 a 30 grados. Otra la Marina máxima de 31, mínima de 19. Matamoros 27 y 20. Reynoso llegamos a los 28 como máxima, mínima de 16. Nuevo Laredo máxima de 23, mínima de 11. Aldama vamos de los 18 a 29. Y para González, máxima de 30 grados, mínima de 19. Para San Luis Potosí. En Ciudad Valle llegamos a una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 17. Ébano 30 y 19. Para Tamuí máxima de 31, mínima de 20. Tamazopo vamos de los 17 a 26 grados. Y para Gilitra, máxima de 23, mínima de 15 grados. Norte de Veracruz. En Pánuco, temperatura máxima que presentamos es de 30 grados, mínima de 20. Osulama 28 y 17 grados. Pueblo Viejo vamos de los 15 a 24. Para Tampico Alto, la máxima es de 27, mínima de 19 grados. Tempual, máxima de 28, mínima de 17. ¿Cómo vamos a tener estos próximos días de la semana? Pues todo parece indicar que vamos a tener un radiante sol hasta la mitad de semana, hasta que llegue otro sistema frontal aquí al país. Máxima de 27 para mañana, mínima de 20. Nos quedamos en la misma temperatura mínima. Hasta el día miércoles ascendemos a 28 grados. La mínima para el jueves solo varía a 21. Humedad en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas. La tenemos en un 51%, presión barométrica a 1019 milibares. Viente de componente este puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 15 grados. El amanecer lo vimos a las 7 con 3 minutos. El atardecer lo esperamos a las 17 horas con 50 minutos. Dos temperaturas que esperamos mantener para esta tarde es de 25 grados. Y el anochecer solo descendemos a 23. Eso ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la segunda emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, como siempre me dio mucho gusto saludarlo. Le deseo que siga teniendo un excelente lunes y lo veo en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!